Saludos amigos que siguen nuestro canal Educación Sin Fronteras ya en la recta final del conteo seguimos dándole cobertura a las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores la mil veces gloriosa ADP quien el pasado miércoles 9 ejecutó su más grande manifestación de democracia de civismo y eligieron sus dirigentes municipales y nacionales ya el mismo miércoles en la noche teníamos ya el boletín número uno con la tendencia del maestro hidargo que como ganador virtual José Francisco Peña Gómez en segundo lugar en un tercer lugar la fuerza magisterial en un cuarto lugar del espacio magisterial Narciso González y en un quinto la corriente Juan Pablo Duarte lo demás no lo voy a mencionar porque no pasaron de mil votos como hemos venido haciendo estamos juntando a todos los que sacaron menos en una pestaña que diga a otros ya ayer en la tarde se conoció lo que era el boletín número dos seguimos con la misma tendencia la fuerza magisterial en tercer lugar el señor cito gabin en un cuarto y la Juan Pablo Duarte en un quinto tanto hidargo como en oberto ortigas tenían respectivamente primero y segundo lugar en el boletín número tres hubo una variación importante seguía hidargo como puntero luego la José Francisco Peña Gómez seguía en segundo lugar y la fuerza magisterial descendió a un cuarto lugar en un tercer lugar tenemos al espacio magisterial Narciso González Narrizazo con el 8% de los votos y en un quinto lugar teníamos a la Juan Pablo Duarte ya en un boletín faltando una sola seccional o sea que casi concluyendo el conteo de cada una de las seccionales tenemos el siguiente cuadro en un primer lugar la corriente Eugenio María de Hostos con el profesor Eduardo Hidalgo y aliados con 63.173 votos y con aliados 65.685 en un segundo lugar tenemos a Norberto Ortiz con 21.129 votos y con aliados 22.799 en un cuarto lugar pero el tercero en orden tenemos la fuerza magisterial con 7.271 y con aliados 7.652 en un tercer lugar pero cuarto en la posición pero dueño de tercer lugar tenemos a Cisto Gavín con el espacio magisterial Narciso González con 8.263 votos netos y con aliados 8.596 luego tenemos a la Juan Pablo Duarte con 2.512 la demás corriente a partir de la posición número 6 a parecer no van a alcanzar los mil votos tenemos al Emilio Prudón con 859 la Sentinela de Magisterio con 248 la Salome Ureña con 216 la Don Pedro Mil con 338 la Exilia Pepín con 333 la Camila Enrique Ureña con 420 la Hermana Mirabal con 381 la Feria Ibarito Mejía con 434 y por último la Unión de Corrientes Magisteriales con 175 el gráfico que hemos estado actualizando va de la siguiente manera fíjense que hubo una pequeña variación el compañero Hidalgo y aliados obtuvieron el 59% de los votos la corriente José Francisco Peña Gómez y aliados obtiene el 21% de los votos la fuerza magisterial obtiene el 7% el espacio magisterial Narciso González obtiene el 8% y Juan Pablo Duarte obtiene un 2% y los otros sumados suman el 3% en el último boletín que será ya el definitivo vamos a desglosar cada una de las corrientes o sea no vamos a tener la opción de otros y no vamos a poner cada corriente con el porciento que sacó así que seguimos dando la cobertura a estas elecciones de ADP 2024 y suscríbete para que te mantengas informado nosotros somos Educación Sin Fronteras y nos vemos en un próximo video Gracias por ver un próximo video